¡Hola chicos! Estamos aquí en un gameplay de Animal Crossing. Vale. Vamos a ver la casa, a ver si está la... A ver cómo está la casa. Tiene que haber otra habitación. Para el que no recuerde... Nosotros usamos... Usamos... ¿Qué es esto? Me ponen un hack, la palabra es... Trucos. Este juego ya lo tuve yo en su tiempo en... La casa está hecha de un desastre, perdón. Anda bien, visita y tenemos la casa hecha un poquito de un desastre. Un desastre, es muy bien. Joder, la casa se puede hacer enorme, eh. Aquí pondremos otra cosa, no sé. En este cuarto pues pondremos... Uh, esto está un poquito más, ¿no? Uy. Esto... Iluminación chunga. Eh... Que... Que... Lo que iba diciendo. Que... Ya... Ya... Lo que te he dicho. Que ya lo íbamos teniendo más grande y tal. Vale. Curioso. No sé si os pasa. Más o menos entiendo por qué. Pero... Cuando yo tengo cargado. Cuando estoy enchufando el ordenador. El juego está a 60 FPS. Como se puede ver abajo. Y esto también está así de chiquito, perdón. Vale. Ya... Empecemos la casa. Pero cuando quito el cargador. O sea, va a 30. Va a la mitad. ¿Y muebles y esas cosas? ¿No podemos comprar los que queramos? ¿Cómo los que queramos? La... Ahora voy a la cima de cama. No, la cima de cama. ¿No está normal? Mmm... Sí. Está todo teniendo. ¿Y cuando traiga lo que te guste lo compras? Sí. Es verdad que hace buen día. ¿Hm? ¿Polar un poquito? Bacala... Bocado, perdón. No, espera, hombre. Más frutas no hay. Así que claro tú lo dices. Vale. Vamos a hacer... Caza grucho. Porque se está un poquito maldita. Vale. Vale. Así que... Vamos a... Vamos a coger. Un poquito para... 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 Que este diálogo está muy cayado. Hombre, tú, ya que estabas aquí podrías haberla cogido. Perdona que te diga, pero bueno... Buenas, coquitos. Hombre. Para ti. Genial. Ojalá la espera. La espera. Espera un cero segundo. ¿Qué quiere escuchar? No sé. 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 Un retreté portátil, tío. No. Un retreté portátil. Como esté usado ya ni te digo. No sé. No sé. No sé. No sé. Mira, mira. Eso está bien. Contaré contigo la próxima vez. Qué asquerosidad más grande, ¿verdad? Un retreté portátil. Pero eso es como la cabina hecha de feria. Sí. Creo que sí. Y esto no lo ponemos porque la casa está un poquito... Es bonita. Pero está un poquito patas arriba. Ve a ver. Como todo aquí puesto. Tenemos que tener como una habitación gamer. Ahí con... Vamos a poner el váter por aquí. Ya que se puede tener uno a izquierda, uno arriba y uno a derecha. Uno más que arriba. Enfrente. Podemos hacer, yo que sé, un cuarto que esté al salón. Otro que esté a la cocina. Otro que esté a... El daño como tal. O una sala de invitados. Arriba uno también se puede tener tres... Tres... Tres de portátil. Sí. Creo que sí. Hombre, no es tan feo como el de las ferias, pero es un poquito también. Pero eso es como que querés. ¿Y si lo estoy? ¿Y si lo estoy? Ah, hace como si estuviera pegando la puerta. Es guay. Pero no. Gracias, pero no es lo que nosotros... Vamos a venderlo. Sí. Es lo de paca. Ah, eh... Tenemos ahí inventarios y otras cosas. Como... ¿Esto qué es? Tifán Rojo. Cabruza Ninja. Ah, sí. Vale. Oh. ¿Vecino? ¿Vecino? No, no. Pues... Con esto no hemos hablado. Con esto no hemos hablado. Con esto no hemos hablado. La cara me dice... Que está de muy buena forma, Coquitos. No cambies, Ancagua. ¿Qué necesitas? ¿Qué te cuenta, hombre? Los fans de algunos músicos quieren hacerse con las toallas que usen en los conciertos, ¿o qué? Vaya guarra. Dice que es el admirador pero a muerte. Que si no, así será guarra. Tú también tienes que comprar mi top maratón, aunque esté un poco dudado en... Al otro le ha sido como un de estos, ¿no? Que es muy difícil. Bueno, vamos a comprarlo no por nada. No solo el dinero, da igual. Es más que nada por... Por contentarlo un poco y que no se vaya. Vale. Muchas gracias. Nunca olvidaré que me has comprado una camiseta sudada, Tokugla. Que asco. ¿Eh? ¿Qué traigo por aquí? Ah, una flor. ¿Tendré plantas a dos flores esas? Hola, coquita. Me encanta salir a disfrutar de la naturaleza. Nom, nom. Nom, nom. Ah, bueno. Tú eres mejor que la chica y yo soy la chica. Ajá. ¿Y necesitas algo, bichín? Vamos a echarla un poquito, ¿no? He llevado un paquete que es para gloria. Vaya, puede... No, puede llevarte. Acuérdate a la gorila. No, 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 no. No, 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 no. Siento pedírselo, pero puedes dárselo tú. Yo no puedo ir ahora mismo. Mal. Vale. Menos mal. No se quería sentir, mi bichín. Con cariño, pero voy a seguir a esta tía a ver lo que hace. En general, si pudieras dárselo hoy mismo. Tinkititín. Y muchas gracias, otra vez. Voy a seguirla así de lejos a ver lo que hace. Porque esta... ¿Qué hace que está tan ocupada? Y no puede darse la gloria a ella. Uy, no, 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 que me ve que me ve que me ve. ¿No? Lo que hace ninjas. Hombre, pues no está haciendo nada. Vamos a ir a por lo de gloria. ¡Oh! ¡Mira, mira, mira el coco! ¡Ahí se da! Hay que regalarme. El coco no, el cocotero. O sea, bueno, tío. ¿Qué coco aquí regalas? No se dice, ¿no? No, ya, ya, ya han dado frutos. Ya no... No le falta. No. ¿Tú ayer regaste eso? Tú hiciste un gameplay. Ah, sí, pero no tengo nada. No creo que no tengo nada. ¡Uuu! Ah, no, no, sí, sí. O sea, este había machitado, ¿no? Pero está bien. Y otra cosa había que regar. ¿Puedes regalar otra cosa más? ¿O no? No, ahora he inventado. No, porque no he plantado el mismo. Pues eso diría que... No es futuro plantarlo. Tenemos que hacer las cuantas cosas. Sí. Esto... Siempre quitarlo, porque así no hay... No está echando guarro en el pueblo. Que la verdad es que los vecinos son un poco guarro. Sí. Podrían quitarlo ellos. Pero bueno. Ah, aquí andas, poquitos. Pues hola, colmillos. Dime. ¿Te echo una mano con algo? Hombre, claro. Realmente... Bueno. Sé que estás muy bien en casita, pero... Es que la mía ya la tengo muy vista. Ah... Vale. Un poco desordenado. Un poquito. Muchito. ¡Perrito! Uy, ay, qué he visto aquí ahí... Ajá. Esto. Es un hongo. Ay, no. No, es perro, es perro. Ayúdame. Pero ayúdame. Ay, qué triste, qué triste. Ay, ay, qué pena. No es como si te pudiera ayudar. Un mueble... Me hacía un champiñón. ¡Piñón! ¡Pero es una cama, hongo! ¡Hombre, bien! No, 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 no. Con eso hemos hablado con el Zarrito, ¿verdad? Sí, este es el de la pera. De la pera que no espera. Esto vamos a romperlo porque creo que no es... Como si eso fuera la vida real, sería la caña, o sea... Te pegas tú a un de estos... Ni... ¡Qué maniático, tío! ¡Qué asesino! ¡Quita, perro! Bueno, si esto fuera la vida real, es la caña, tú. Dale un palazo ahí, toma, un bolsillo. Vale, vamos a casa. Vale. Y que la puedas recoger y ponerla a tu bolsillo. Es que es la caña. Ok, tu padre te envió por correo. Un mueble. ¿Qué fue que nos envió? Ah, el sofá. Ah, sí, es cierto. Sofá, cabaña o algo así. Con la cama, a ver cómo es. Kachi, gracias por dejarme venir a tu casa. No hay mucho, te puedes sentar mientras yo toco el piano. ¿Sabes por la cama? Lo debería hacer ahí, ponerla... ¡Oh! Le ha gustado, le ha gustado. Voy, pero tendría que ser en la otra habitación, ¿no? El cuarto ya lo prefiero arriba. Arriba. Porque... A la izquierda sería la cocina. Es verdad, perdón, sí lo hemos dicho. Como he dicho, pero se me ha olvidado. ¿Sí? Cama hongo. Pero si te puedo arreglar. ¡Ah! Cuando hay visitas no te dejan. Bueno. Mozo... ¿Qué tal? ¿Qué te parece mi casa? Mmm... No lo interpretes mal. Pero me encanta cómo huele tu casa, coquitos. Bueno, es un perro, es un perro. Hay que entenderlo. ¿Esto por qué lo tenemos aquí? Yo creo que esto lo podemos aprender. Sí. No, no, no. Me gusta ni hacer nada. Vale. ¿Y por qué tenemos todo lleno? Por un armario. Vale. ¿El antifaz? ¿Esto qué era? ¿El antifaz no lo podemos poner? ¿Por qué no? ¿El antifaz no lo podemos poner? ¿Por qué no lo podemos poner? De abuelilla. No que no. ¿Pero el antifaz? Vamos a ponerlo. El antifaz sí puede estar chulo. Vamos a vender un poquito lo que tenemos luego. ¿Vale? Sí. A ver. ¿Y la camiseta azulada? ¿Tenemos de este? Ay, es verdad. Es la caña. ¿Sí? Top Marathon. ¿Sabes lo que me gustaría que dijese? ¿El muñeco? Es de mal. Mmm. Es bonito, pero bueno. Está un poco sudado. Bueno, ¿qué perro? ¿Te gusta mi casa? Sí, claro. Toco el timal. Mira, 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 mira. ¿Te gustao? Hombre. Tú vas como si no estuviera. Si quieres beber un poco de zumo de apio, adelante, venga. Nada, nada. Vámonos de aquí ya, hombre. ¿Eh? ¿Vas a alguna parte, Colmillo? Entonces yo también tendré que irme. Pues nada, gracias por dejarme pasar el rato aquí. Bueno, el rato, el ratillo. Un pequeño. El ratitillo, ¿no? El ratitillo, ¿no? Está quedado dentro, ¿no? ¿Se te imagina? ¿Tú estás a gloria? ¿Gracias de gloria? ¿Cuál es? Tampio, Floppy. Tampio, Floppy. Vaya, ya me he tenido que hablar a otra vecina. ¡Es maravilloso! Pues aquí tiene... ¡Hostia! Otro día tenemos que ir a casa de esta tía A ver si tiene puesto el retrete Es verdad Gracias, morrito. Sabía que tú no me fallarías Claro que... Que me entrara a casa con el camayo ¿Qué puedo hacer por ti, Coquitos? Morrito Me encantaría tener una mariposa de mascota, Coquitos Un pan elegante, si la llevara en el hombro como un broche sería divino Cualquier tipo de mariposa me parece bien ¡No! ¿Por qué no? No es tan... ¡Uy! ¿Por qué no? No es tan complicado, pero si no lo ves claro no pasa nada ¡Ay, ay, ay! Ahí va yo, claro Cerita Estaba viendo a ver lo que hace en mi casa ¿Me lo he dicho o no? Está para abajo No, 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 vale, vamos a ir He malinterpretado Las acciones De... 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 Talía Vamos a poner esto aquí Para ver cómo es Esto Era esto Camaongo Bueno, feo con la pared Hombre, feo es para rato, ¿sabes? Solo por lo menos una Cama Yo lo vendía Es muy feo Fulgencia No Coge también el armario Y lo sube arriba Y ponemos la cama en el armario Y ponemos la cama en el armario Fulgencia, feísimo No Fulgencia, por favor Se queda hasta que encontremos otra cama No Con la elastina Voy Vamos a ver, espérate un momento Eso es raro, pero bueno No puedo tardar Es verdad, es verdad Venga Ay, ahora riman aquí Me gusta más el sistema que han puesto en Animal Crossing Eh... Eh... Este juega a tu hobby home designer Es mucho más cómodo Eh... El dicho que coja también lo otro, ¿no? El armario Estoy viendo el armario que me darán por él Porque ahí tiene muchas cosas dentro Me imagino que solo te dejará vender El armario como tal Y luego te lo tendrás como en un... Inventario aparte Ok Pon la cauda ursita a la derecha ¿Y qué? Aquí Para que pueda pasar por otro lado, no sé ¿Quién armario? ¿Dónde lo vamos a poner? Aquí, ya veremos luego dónde lo ponemos O cómo lo hacemos Ya lo veremos luego Ahora vamos a lo que vamos Vamos No me gusta lo que es esto Advierto Voy a ser un... Un loco ¿Vale? Porque... Con lo que voy a decir ahora Si este vídeo llega Una locura máxima A 10 likes Ni pa' atrás ¿Vale? Eh... No voy a enseñar mi casa 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 Si no, vamos a hacer... Get Plays 2.0 En el sentido de que, aunque no muestre mi cara Voy a mostrarles una máscara Fulgencia sabe bien de lo que hablo ¿Qué? ¿La derecha qué? Sí, pero no tengo espacio No, no, sí tengo un espacio Tengo un espacio de haber dejado lo otro El antiguo gameplay que hizo Fulgencia fue la caña Lo que estuve hablando a ella durante media hora Y se dio cuenta a la media hora de que no estaba Vamos a vender esas cosas ¿Esto qué era? ¿Esto está rombos? No, esa la hemos probado Eso Papel, esto lo podemos vender, ¿no? No Pasetas, sí Hombre, traes un montón de cosas, claro Dos mil, venga, ¿por qué no? Oye, cuando Terno y él no estaban cerrados Vamos a probarnos aquí la ropa Hombre, más coloría ¿Quieres que nos pongamos esto? Vamos, también es fea, necesitamos ropa Pues vamos a la mano, maldita A ver si así ya podemos tener Se me cae el auricular este A ver si ya podemos tener la O la zapatería Te la quitaré gustosa la mano, me hace ver como habla Pero también cuando te dice No te caes más dinero, te lo voy a meter en los bolsillos Sí, no tú, yo, a presión Vamos a ver, una pala, bien mínimo ¿Puedes ir dándole? Palazos no, pero hay como se dice esto, con la red Me hace dar mi posta en los bolsillos, en la cabeza de la gente Ay Eso no va a ser más feo Y vamos a estar el arbolito este El se ha cidido Se ha cidido, ¿cómo? El se ha cidido Lo he cogido Lo he cogido Ah, vamos a ir aquí, ¿no? Recuerda que hicimos una ordenanza Para que las tiendas cerraran tres horas más tarde Ahora vamos a ver si hay algún proyecto chulo Vale ¡Hola! Hola, tendencia frutitos, ¿puedes irte en algo? Eh, proyectos municipales A ver si hay alguno chulo ¿Quieres trabajar en los municipales? Estaré encantada de ayudar Sí ¿Quieres trabajar? ¿Cuáles son las peticiones actuales de nuestros estudiantes? A ver, puente de piedra Puente de volante no Porque ya creo que lo tenemos todo muy bien distribuido Banco amarillo Un pozo Fuente No es tan fu Una farola Una acampada La acampada no sirve para nada Así que Quien haya dicho eso un poquito Un poco hay incendios Panel de diseño Panel para fotos Y prohibido el pago Pues yo pondría Te lo digo O una fuente Que tampoco O sí que es verdad que el banco amarillo Bueno, puedo ponerle un banco y cerramos Que bonito ¿No crees que deberíamos hacer como una plaza? Como tal ya hay una Esta en la que está el árbol gran El árbol No grande Este Mira Es como tal este de la plaza Pondría el banco, ¿sabes dónde? Mira No, no, no quería No 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 Sí No exactamente Ahora no Ahí, ahí, ahí Otro fósil Que ya lo podemos vender todo Pero en verdad da igual ya venderlos O donarlos O todo Yo he pensado en poner esto O mira O Aquí Mirando al de esto Pero no saber nada O Esta casa debía estar aquí No Tuvía ser un chiquitidono Si no tuviera esta casa No, no, no Sí Pero es que creo que todavía no es el mar No O si quieres viendo nuestro jardincito Por ejemplo, por aquí Y aquí nuestro jardincito, aquí debajo O si quieres, mira Otro sitio para el jardincito puede ser Aquí está el chuchurrío Eso no Ya se ha pasado el chuchurrío ya Si quieres, un sitio para nuestro jardincito puede ser aquí detrás Porque tiene un espacio muy amplio Si quieres, le traer a nuestra casa Es por poner un sitio No es tu mejor fungencia El banco ¿Ves bien lo que yo he dicho? Que el banco esté Esto Hay que romperlo Que el banco esté En nuestro jardín Que ha sido malo Le he contado el pez ¿Cómo lo ves? Ponelo justamente aquí Mirando como nuestro jardín Ah, o aquí Vamos Panela Sí ¿Cómo lo ves tú? Perfecto Perfecto, entonces Un poquito más abajito El río Sí ¿Cómo lo ves tú? Venga Panela Oh Este es el buchito Ese se ha cayó al agua ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Al lado de qué? ¿Dónde? No, es más a la derecha No sé Más a la derecha No, déjalo delante Si, si, no Tienes mejor ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, no Al lado del río Uy Pero ahí Que hay una Canela Si te caes al río Te moja Si llevas el móvil Te comparte otro Si te caes aquí Te puede matar Canela A ver ¿Dónde? El heroide nos ayudará Que tú lo pagues Punto No te lo cupe No te lo cupe No te lo cupe Si quiero ir yo al ayuntamiento ¿Qué? Esto lo pagamos ya Y tampoco tenemos que ¿Dónde? Si Sí ¡Vaya! Vaya, vaya ¿Dónde? 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 Me hace gracia, porque creo que paso una semana, o quizás menos, creo que paso unos cuantos días desde que nosotros pusimos uno, vale que es el del puente este a la derecha. Y increíble, el proyecto ha conseguido los fondos necesarios gracias a mí. Y fuimos y vimos cuánto habían donado y creo que habían donado mil, de 130.000. Fulgencia, ¿qué quería hacer ahora? ¿Vamos al centro comercial, al pozorno comercial? ¡Pum! Las trampas, me molaría que uno de nuestros animales se cayese en alguna. Por echarle una risa. No he visto a Gloria, ¿eh? No he visto a Gloria. Eso es calderilla para nosotros, pero bueno. Es raro, ¿no? No ver a Gloria. No, pero sí, hemos pasado por todas las casas y creo que no había... Bueno. La cosa es hacer, eso lo hacen muchos pueblos, hacer un caminito. Yo por eso digo que todo es un diseño. El diseño de un camino, lo ponen por todo el pueblo. No hemos visto esto. Esto te lo puedes ver como una losa en el suelo. Entonces, este por ejemplo, este de aquí, que sea para abajo. Este que sea una esquina. Este que sea otra esquina. Y así haces un interesante diseño. Como os fijáis, tendo y nendo, han cerrado. Este es una Gloria. No, el día no lo te he dicho, la mona. ¿Sabes? Amelia. ¿Me compras chinchillas? ¿Tienes algo que decirme, verdad? ¿Verdad, Flor? ¿Qué te cuentas? ¿Obería un rotación por esta calle y observa los escaprates? Bueno, está bien. Vale. Muy interesante. ¿Qué te entiendes? A ver si dentro de poco las podemos tener ya. Uy. Uno es la tienda de una divina. Otro es el club jaja. El tío este que te dice los sentimientos. Vale. Venga. No, en serio no. Este no es ahí. Es en el pueblo como tal. No, no. Nada. No, no te preocupes. Yo te pago. Ah, ya la vamos a ver si te gusta algo de la casa. ¿Te aburre, Florencia? No, no. Un botecillo. ¿Que no dormía tan mucho? No. No, aburre, Florencia. Like. Like. Para que se recupere. Si, cuela, cuela. No, pero sí que es cierto que me diríais. No os diríais un favor muy grande. Si os suscribieseis. O por lo menos compartís el vídeo con algún amigo. Le dís like. Ya comentar es difícil porque de toda la gente que te ve tu vídeo, muy poca comenta. Y muy poca da like. Eso es así. Y eso se va haciendo en sí. Porque me pasa también. Veo un vídeo chulo, pero no me dan ganas de... Porque tengo yo que inventar un comentario. ¿Qué tengo que decir? Parece cualquier bontería. ¿Cuánto era? No os da. Sí, no os da. Vamos a quedar pobres, pero bueno, da igual. Is the mean man. Está bien. Sí, me he vuelto pobre por pagar una deuda. Yuhuu. Qué feliz es la vida. Yo una vez le pregunté a mi abuela. Vale. Pues yo tenía no exactamente este juego, el anterior. Me pregunté a mi abuela que si la vida era así, como en la próxima. Que tú solo tenías que pagar el precio. Para que te hiciese la casa más grande. Y dijo que no, que había que pagar luz, agua, comunidad, dos meses. Yo como... Ah, bueno. Bien. ¡Hace lo más grande! Uy. Me fui. ¿Ahora qué querrías tú? ¿Puedo hacerle el piso de arriba más grande o...? Ah, sí. Sí, ya tengo el piso de arriba más grande y así. El piso de arriba que hemos dicho va a ser nuestro cuarto, ¿no? Ahí no sé si es que hay tres... Ahí no vamos a hacer la habitación que ya hay. Es un poco más grande. ¡Ay, eso es bonito! ¿Cuál es bonito? Voy a ampliar. Luego, ¿qué es bonito? ¿La valla? Un poquito. ¿Otra dirección o más espacio? Perdón. ¿Sótano? Perdón. Se lo tiene un sótano. ¿Qué dices? Broma, broma, broma. Broma, broma. Soy como Vegetta. Vegetta no es que haga un humor para niños. Pero sí que es un poquito blanco en el humor. Me encanta cuando estás jugando un juego y haces mis referencias o a la homosexualidad o a los peñas. Eh, pues esto que este no es un video para niños pero tiene un humor un tanto blanco. Siempre hay una referencia así. En este caso macabra. ¿Vale? Siempre, siempre te ves influenciado por algún youtuber o algo. Yo, por ejemplo, estoy ciertamente influenciado por Rangu Gamer. Vale, dime más espacio. Vale, ¿cuál vas a ampliar? ¿La planta más izquierda o el ático? ¡Fua! No hay planta que... ¿A tico es donde nosotros vivamos? Que creí que estabas preguntando. Claro, lo dicho te raya porque te dice... El préstamo es medio millón de vallas. Y tú te quedas raya porque dices... ¡Pero no, acabo de parrarlo! Te raya, pero no, no. Es para la siguiente. ¿Esto te gusta? Pero un poquito feo. Eh, con pincho. No, sí, es que no me he pensado que era pincho. Con pincho ahí, todo puto. Vamos. Si quieres, en un futuro podemos ver... En un futuro que podamos comprar muchas cosas. Ahora mismo estamos un poquito... Estaba teniendo un cerrado. Tenemos la casa grande, pero se podía estar más grande. Si quieres, en un futuro vamos a... ¿A dónde? ¡Eh! ¡Ah, ya lo van a abrir! Eh... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿La tienda de zapatos? Ah, sí. Ahora vamos a lo de la floricharia. Esto. No, mira. Vamos a apagar más. Y así abren la parte de arriba, cariño. Bienvenida. Si, ¿te gusta? Dame una voz si quieres probarte algo. Esto es muy chico, cariño. Esto es muy chico. ¿Cómo se llama? ¿Parasol o cóctel? Ah, sí. Me encanta. Me encanta. Efectivamente me has pagado esto. Ni más ni menos, eh. Sí. Esto... Esto vale mucho. Estilo rujano. Gorro lujo. ¿Tienes así? Y el gorro lujo. Ah, tenés que haber puesto... Comprarlo a ver qué tal queda. O sea, a ver qué tal queda. Un momento. Un momento. ¿Dónde está? Aquí el gorro este. Ajá. ¿Qué le gusta más? ¿El gorro o los afros? Aunque los afros estoy un poco ya cansado. ¿Qué le gusta más? ¿El gorro o los afros? Estamos comprando todo lo que podemos. ¿Vale? Para llegar a las 10.000 vallas. Y que... Que compren, ¿no? Que hagan arriba o... Una peluquería. Gorra N de Nintendo. Que está obvio. Gafas o baladas. Y mire, esto cuesta más dinero. Ay, no me diga que tengo los bolsillos llenos. ¿Pero de qué tengo los bolsillos llenos? Claro, de esto que solo tengo que dar algo. Una... De eso que tengo que vender... Pues no te preocupes, no te preocupes. Son los bolsillos. Cosas que te digan. Oye, no puedes comprar más porque... Tiene los bolsillos llenos. ¿Cómo son las cosas, eh? No es que no te ganas dinero, sino que tiene los bolsillos llenos y no puedes comprar nada más. Cachís... Cachíscole. Bienvenida. Ah, ¿de aquí te gusta algo? Algún pantalón. Deberían poner también monofaldas ahí, pero... Deberían ponerlas más, digo. ¿Esto? ¿Te gusta algo de esto? Ninguno. Vamos a hablar con esta. Hmm... Alcaldesa. Piquita cera, ¿no? Anda. ¿Y esto, hermanita? Si casi nunca te acuerdas de los nombres de los clientes. Uy, qué felicidad mía. No es nada profesional tomarse demasiada confianza con los clientes, Pili. Educación ante todo. Echa un vistazo, por favor. Como si no estuviéramos. Ajá. Oh. Parece una persona muy ocupada y, sin embargo, te tomas la molestia de pasar por nuestra tienda. Es un detalle por tu parte, Poquitor. Ah, mira. Puedo hacer zoom, ¿no? No sé. No creo que haya una foto de la familia y tal. Ah, sí, sí. Igual. ¿Puedo robar la caja de registradora? No. Vale, nada. No. Ha sido un ataque de... Me voy. Me gustaría que modificen ya estos, los del museo, que también van a hacer la segunda parte. Que entonces creo que también puedes ver lo de las constelaciones. Todavía no puede, no importa nada. No pueda. Ay, perdona. Estaba relajando un poco la espalda. Permíteme que te haga bienvenida al museo de amor. ¿Ah? Dicen que puedo hacer de utilidad. Donación. No tengo un fósil. No tengo un fósil. Mmm. ¿Cómo que no? Los fósiles... Son un poquito irregulares. No me entiendo. Tengo un fósil. Vale, vale. Pero no me entiendo. Siendo un fósil. ¿Claro? Cuatro. Va a ser más exacto. A ver. Ya es probable que sí. Sí, por lo menos uno, dos, tres. No, pues, claro, no ninguno. A lo mejor todo. Uno, ¿eh? Todos nuestros monstruos. Cachis. Ay, qué penta, ¿eh? Pues, literalmente ya está. Oye, ¿quieres donar? ¿Y cuáles? Ah, pues, uno. Joder, vamos a tener que ir rápido a vender la paca. Sí, no te preocupes. Nada, nada, ya está. Una feliz visita. Muchas gracias. Vamos a ir a la música del sitio este. Ahora, ¿qué ha dicho? ¿Ir al sitio este a comprar? A vender. No, ah, bueno, sí. Si tú ahora quieres ir al sitio este, a las flores. Vale, yo estoy esperando a que ya abran el club, jaja. Que es el que te he dicho yo del día este que te mostraba los sentimientos. Es al parecer, no sé qué requisitos había que cumplir. Bueno, no, ni de verdad. Esta fue la dos. Bueno, los pueblos esos que yo te he dicho tienen un caminito. Donde tú, si tú pasas por ese camino, todo bien. Claro, si pasas por el otro camino. ¿Qué fue eso? Tipo, algún te lo digo. Al otro camino. No tanto la rodita. La ataca. Y tú diréis, ¿por qué no vendría para que no lo tiráis y ya está? Yo creo que literalmente no se puede. Pero, o no sé exactamente. Pero... Tío, no sé. ¿La gorra no te gusta? ¿La gorra no te gusta? Ah, vale. La gorra en el otro. Vale. La gorra contra él no se la quedamos. Eh... ¿Quién eres? 13.000. O vendría de perlas. Así que te pongo. Parte de ellos en los bolsillos, ¿vale? A ver si este tío se... ¡Uh! Y esta persona es... Bueno, no me voy a poner ya así. Lo estoy viendo. ¿Qué pasa con mi mamá? ¿Esto es que lo he jugado, Quito? Vale, vale. ¿Que no será la memoria de yo? Mmm. ¡Oh! Bueno, que si le gusta algo, necesitamos a que lo confierta. ¿No? No me voy a comprar una noticia básica. ¿Tú opinas, Quito? Sí. O sea, es ideal para mí, Quito. Es que la carita tiene. Uh-huh. Ay, cuando podamos, vamos a la casa. Cuando se pueda, vamos a la casa de la febrada. De Thalia. Y que lo voy a darle... A darle... Claro, cuando abran top no. O sea, ahora tendremos los grandes. Eh... Por la mañana, ahora estés en los grandes. ¿Sabes lo que puede que esté? Eh... Lo que puede que algún día esté. Ahora se nos desbloquea la opción de que esté... Eh... Otro, digo... Un megáfono. Porque tú llamas a los vecinos. Y si están por ahí... ¿Dónde están? ¿El megáfono de nadie? Pues tampoco... ¿Dónde está? Porque ahí está. ¿Loria? ¿Puede ser? Cuídate. Hay que ser de vecinos que son muy bonitas. La verdad. Otra vez digo que son muy normales. Pero a mí me gustaba mucho ir a casa de los vecinos y ver cómo era. A mí me gustaba preocuparse. Cualquier cosa por ti. Cualquier cosa por ti. Cualquier cosa por ti. Cualquier cosa por ti. Estos están sin esperadas. La aurmacela de Macrossing, el nuevo. Eh... Siempre que venga un nuevo juego agarán, cosa más grande, más chulo, más jave. Pero que pulen. Tú no vas a estar chueviendo. Cualquier cosa por ti. Cualquier cosa. ¿Qué me dices? ¿Qué te pasa? Para ti, mujer. Para ti te pinta labios, ahora que me fijo. ¡Oh! ¿Has visto? ¡Hala! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Un regalito? Cuando te pinta labios aquí tiene el campo de motocicleta. ¿Qué te queda de esto? Es el campo de teclas de lluvia, ¿verdad? Mira, todo esto aquí dentro. ¿Qué es yo? Ah, te enseña. Pues esta está, pero te enseña lo que es por si tú te lo querías quedar. Bueno, ahí puedes decidir que vas con esto. ¿Sí? ¿Qué te has comprado? Bueno, aunque te deberían dejar ver si es bueno... ¡Ah, lo tiene Catalina! Eso, como te decía, tiene nivel Maribel, ¿no? ¡Sí! Me parece que me da culpa de mi. Pero eso le va a... el que se va a ahogar. Es increíble. Me gusta mucho el número uno hasta aquí. ¿No? ¿Cuál es? ¿Esto cuál es? Ay, perdón. ¿Si? ¿Si? ¿Era esto? Ay, por Dios, que cosa tan fea. Eeeeh... Yo si lo tiene más llevado por... Guarda, va a significar más fea. Ok. 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 Uy. Oh, verdad. O sea, aquí la gente guarda cosas para ver lo que dice que tiene. Eeeeh... Eeeeh... ¿A qué huele? Eeeeh... No parece que tiene que ir ahí. ¿Y se presenta? ¿Ves por ejemplo este modelo? Lo han implementado pero mira como queda. Mira, mira, mira... Eeeeh... El... 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 Es que ese no... Ese no sé dónde venía en este juego. No lo recuerdo ahora mismo. Vale. ¿Qué nos quería hacer? Ah... Había... ¿Con quién había que hablar? Con Julia, con Julia, ¿verdad? ¿Para qué? Para decirle que ya hemos avanzado. ¿Para qué? ¿Para qué? Hola a todos los chicos. Ya sé que nos encontremos una y otra vez. ¿En el trino? ¿O que yo he ido a hablar contigo? Eh... Bueno, ¿he te dijo algo? ¿Estás cómoda? Que te cuente. Que te cuente. Que te cuente, que te cuente. ¿Que te cuente, que te cuente? Bueno, vieja lo dice yo tío. Hmmmm... El centro de조ist. El centro de조ist. El centro de조ist en mis chakras y más en envolverlo comoнаруж. o sea que se lo han dado como hace una semana o más, por que sabe Dios eh, punto responsable, ah, vamos a ir al jardín este, al jardín no a la tienda de... estoy escuchando como se me cae el auriculado pero no, pero que está escuchando como hacer eh, quita de mí la tienda sigue aquí, mirándole al caparate mirándole al caparate, si quieres porque no hay uno, porque no hay un caparate porque esto me dirá, es una, es una puerta, es una puerta aquí hay puerta, o sea, ahí literalmente esto es una obra aquí hay una puerta, aquí se dice, aquí vale vale, un escapado bueno y está en el navegador no me lo compro, no me lo compro eh, no me lo compro eh, no me lo compro si estás acomodada, con la tienda allí si eres muy bonita, estás la tuya, 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 tuya bienvenido a la tienda de Harimiri es verdad, porque es un perezoso mira, aquí tenemos un ancho por si queremos cortar alguna comprarlo ay, que bonito, ya es bonito es de navidad es de navidad es de navidad no, en nuestra casa no eso es el que vamos a poder buscar esto es prácticamente hay que, como tal como tal un aro ir миagama, no no, no, si no, 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 en nuestro orden del Señor Este me pone una sonrisa de oreja a oreja cuando voy dando un paseo y veo una forma de florecer. Parezco Forecast. Pequeñas cosas las que le alegran a uno al día, ¿no crees? Ah, las maravillas de la naturaleza. Mira, como me miras. Que tienes que comprar. Ah, perdón. Pero hay que ponerlo, y hay que regalarlo a tu día. ¿Qué? Céteros jóvenes. O sea, lo que tú quieres comprar es literalmente un mueble. El árbol y sea navidad. O sea, cuando sea navidad, ponemos una decoración navideña en otra casa. Yo tengo que ver aquí si hay trucos. Los trucos los hay, lo que pasa es que no sabemos cuál es. Para que tú puedas coger... Y como te digo, y seleccionar el ítem que tú quieras de todos los huevos, y ponerlo en este inventario. Seguro que se puede. Que alguien lo haya buscado o que alguien lo haya recubierto. No tendrías que preguntar... No tendrías que preguntar que por qué es tan oscuro, por lo que sea. No sé. De lo que acabo de decir. No me acuerdo. A ver, eh, ¿dónde...? ¿Polemos llamar? ¿Dónde? 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 No sé. ¿Dónde está el botón? No sabes... Vete para un lado, que quiero ver. Esto no me gusta. En el jardín. El jardín es para flores, cariño. Esto es lo que no se quita. Para poner flores. No, no. No, no, no. O por la reposición... No, no, no. No, 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 no. Otra vez. Por aquí. Por aquí no hay ni un árbol. Vale. Aquí, exactamente. ¿Aquí? No, a ver, ¿para qué lo plantas? El cerdo. ¿El cerdo o el otro? Ese. Y podemos hacerle el otro, por ejemplo... Claro, pero regalo. ¿Aquí? Vamos aquí los arbolitos. Sabes que también si plantas una pera te sale. O si plantas... No. Claro, pues su tesis yo de plantar... Los melocotones... Melocotones, ¿no? Los melocotones. Los melocotones. Los melocotones. Los melocotones. Mangos. Y ya... Siempre las regaban tres de estos. Una de las mismas. ¿Puedo poner mangos? A ver, mientras. Me recuerda al... Cuando pasaban estas cosas como estas, yo decía que no contaba... A ver, hay que regarlo... Bien. Sí. En realidad directo. En realidad directo. Uno. Dos. Y tres. ¿Dónde ponemos los mangos? ¿Por qué? Si quieres, mira, no hacemos el jardín ahí detrás. Aquí detrás tenemos todo tipo de árboles. Bueno, hay un mochito para... Ah, pues está bien, pero para los árboles... Bueno, vamos a hacer un par de cosas de árboles, ¿no? Sí. ¿Los mangos? ¿Por qué quieres hacer? Los mangos y yo los pongo las árboles. Vale. Pero son cuarenta y seis minutos de vídeo. Está muy bien. Vale. El árbitro. Y... Flor, vamos a hacerlo aquí, junto a estas. El dinero. Oh, oh, oh. Aquí también. Esto que era. Lucas, pero... Borro Montaña. Lo dejaremos por aquí. ¿Dónde? Borro Montaña. ¿Dónde está esto? Ok. El mango. Si. Me la hay en tres o cuatro. Cinco. A ver. Pero la deja también. Vale. Ya está. Bien. Así... El pueblo tiene un poquito más de vidilla. Que son operas. Hay que poder encontrar también... Encontrar, no. Eh... Que nos den... ¿Qué se llama Durian? Durian. No sé si se dice así. Por así. No, por así. No, por así. No. Por aquí, ¿dónde? Por aquí, ¿dónde? Lo que sé, aquí. Ahí, ¿dónde? Ahí, no. 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 Por aquí. No, por aquí. No, por aquí. No, por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Bueno, no he dicho. No, por aquí. Me la he visto, ¿eh? Mmm... Yo creo... Se me ha visto en la vida. No creo. No recuerdo. La realidad real, si tú te pones a pisar algo de... No, yo... ¡Pasí polla! Venga, voy a dormir, tú me dirás, tenemos dos plantitas más, es una hora de vida, ¿eh?, muy bien. Bueno, 27. ¿Lo has visto el bicho palo ese que hay? No. Hay un bicho palo. ¡Ay Dios! No es en el árbol ese que tenemos detrás. No es en el árbol ese que te da. Yo tengo un bicho palo. Ah, no, es tan... ...te escuchas palo. Tanto poco, yo soy un bicho palo. Yo soy un largo y así. Un insecto palo. Si hay incendio, lo lleva claro. ¡Ay, pobre! Luego te quejas de mi amor. No sé. Venga. A ver por ahí. Ojo. 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 Ojo, izquierda. Izba, o ahí arriba. O arriba o ba piso. ¿Qué? Ojo. Ojo, el ba, el ba... Ojo. Ojo. ¿Dónde está mi mamá? un niño y decían que los huevos venían de ahí, de acá, o no, y en Vecadona creo que decían. Sí, decían que las frutas, que las frutas. Lo bueno es el sitio donde yo vivía, y es que era mitad ciudad, entre campo, tenía esa parte buena de que era grande, ya por la última expectatividad y la parte buena de que tenía ciudad, no, perdón, de que tenía pueblo, y podías ver por ahí... Oye, siempre tenemos goquitos, que me gusta, pero... ¿y si paramos algo nuevo? Ya sabes, para valer y hacer la vida más divertida. Como que... A ver, ¿qué tal gotita? ¿Te gusta? Vale. ¡Guay! Bien, me alegro de que te guste. Pues quedamos aquí, a partir de hoy, a partir de ahora te llamaré gotita. ¿Qué? ¿Por qué por favor venía gotita? Yo, bicho estrujable. Eso no es una mala intención. Bicho es pom pom, te parece. Porque yo no se lo veis, que huele un pón, eh, por ahí. Por aquí, mira. ¿No? Sí. Claro, es la clave, ¿no, bicho? Sí. Pues ven, los regalos... Sí. Y... 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 Teníamos aquí, ¿no? Sí, contando acá. ¿Dónde está? Me gusta hacer las miniaturas. Conflirme porque... Ah, ahora... No... Bueno... Sí, contará. Bueno... Pues... ¿Dejamos aquí el vídeo o lo dejamos en un super especial? No sé. No sé. Claro, vamos a ir al playa. Adiós por... Podemos ahí, podemos ahí. Discutando de... la brisa marina. Y... Ech... Bueno, chicos. Vamos a dejar por aquí el vídeo. Espero que os guste. Y a ver si me interesa. Por favor, si podéis, si lo recordáis, si no estáis mirado, si habéis... Si vais por aquí, dejad un like o en suscripción, compartid que es muy importante para que otras personas también puedan disfrutar de este vídeo y disfruten. Hasta luego. Hasta luego.